¿Te imaginas no poder enviar paquetes a otras personas en el mundo? ¿No habrían tiendas online o fallarían los procesos judiciales por una documentación faltante? Pero para ahorrarnos problemas y satisfacer nuestras necesidades, está el correo postal, un sistema que transporta todo tipo de paquetes a nivel mundial por tierra, mar y aire. En el 2400 a.C., los faraones tenían que enviar decretos a todos los territorios del Estado, pero no podían hacerlo, así que designaron a unos mensajeros para que lo hicieran, y fue así como se inventó el servicio de mensajería que de Egipto pasó a la antigua Persia, China, India, Roma, hasta la actualidad. En 1653, el francés de Balayer creó los primeros buzones de correo y los carteros colocaban ahí los paquetes. El invento tuvo tanto éxito que un rival de de Balayer trató de asustar a las personas poniendo ratones vivos en los buzones para que dejaran de usarlo. Con el tiempo fueron creándose nuevos servicios, como en 1872, cuando Aaron Montgomery creó un catálogo para vender productos a los agricultores estadounidenses que no podían ir a la ciudad a comprar, y así se convirtió en el primer servicio comercial puerta a puerta. La modalidad cogió tanta fuerza que después empezó a enviar de todo, hasta bebés en 1914, algo que ya no es permitido. Como habían tantos paquetes, en 1957 el canadiense Maurice Levy inventó el clasificador postal para ordenar y enviar paquetes más rápido, y así todos recibían sus cosas en el destino correcto y en menos tiempo del esperado. En Colombia, la historia del correo ha sido más sencilla. Primero el general Santander administró el servicio en Bogotá. Luego Colombia ingresó a la Unión Postal Universal. Después se nacionaliza el servicio con un decreto. Y en 1919 se crea el servicio de entrega aéreo con SCAPTA, ahora Avianca. Por la demanda del servicio se crea el Ministerio de Comunicaciones y 10 años después la Administración Postal Nacional, AdPostal, de carácter público. En 1995, el Ministerio de Comunicaciones reglamentó el servicio de correo. Como ven, el correo no solo fue una herramienta de entrega, sino que es parte de la creación de muchas empresas y organizaciones que utilizamos diariamente. Hoy en día, muchas empresas privadas se encargan de nuestros paquetes y nos facilitan la entrega de artículos que nos conectan con nuestros seres queridos. Por eso la importancia de reconocer la labor del sector postal y especialmente el esfuerzo de sus trabajadores este 9 de octubre.